¿Dónde fue que perdió su anillo, Selim? Fue... Fue esa noche, sí. Esa noche él lo perdió. Yo nunca antes lo había visto. Mi cuñada lo encontró ahí el otro día. En el lugar donde te hicieron eso. Luego lo llevó a la casa de los Yazarán y preguntó de quién era. Mi nombre es Mukadiz Ketensi. ¿Ah, sí? Soy la cuñada de Fatma Gul. Rezat Yazarán se enteró por mi cuñada. Y ella lo supo por el anillo. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así, animal? Selim, ¿qué pasa? Es algo entre mi padre y yo. Luego la asustaron y le exigieron el anillo ofreciéndole dinero. Encubrieron todo y callaron a los testigos. Incluso me hicieron callar a mí. No pudimos hacer nada al respecto. Ahora vete. Cuéntame todo. ¡Todo! No puedo hacerlo. Cuéntame. No te hagas más esto. Fatma Gul, quiero saber. ¡Suficiente! ¡No te... Mira lo que hiciste, Fatma Gul. Necesito saber más. Ya dije todo. Lo dije en mi testimonio. ¡Mírame, niña! Discúlpate con el cliente. ¡No! ¡Déjenme tranquila! ¡Déjenme! Pero mire lo que hizo con mi traje. Lo siento mucho. Nos encargaremos de todo. ¡Fatma Gul! ¡Déjame! ¡Toma esto! Que ellos se pudran. Yo estoy contigo. ¡Déjenme! Anillo solía ser tan importante, pero ¿qué podemos probar con él ahora? Nada podemos probar con eso. Puedes deshacerte de él. Es inútil. Ni siquiera podemos probar que es el anillo. ¿Pero qué tal si les dice, es a Meltem Yazarán? Desearía que lo haga. No lo va a hacer. Ni siquiera quiere que sepan que entregó el anillo. Eso le dijo a Fatma Gul. ¿Y entonces? No nos sirve. No podemos presentar el anillo como evidencia. Además, preguntarán de dónde fue que lo sacamos. No podemos probar nada si ella lo niega. Yo lo guardo. Yo creo que lo sacamos. Ne estoy contigo. No puedo. No lo sacamos. Gracias. No me mientas, Asu. Parece que no entendiste lo que te dije. ¿Qué estás esperando? Yo ya tomé mi decisión. Mustafa, por favor. Mi mayor deseo es tener a este hijo. Ya te dije lo que va a suceder. Te lo ruego, Mustafa, por favor. ¿Qué le vas a decir cuando crezca? ¿Cómo le vas a explicar las cosas? ¿Qué le dirás cuando se entere de tu pasado? Eres muy cruel. ¿Y si es una niña y Sami también la encuentra? O Bilal u otros. Y si no la dejan sola, ¿qué sucederá? ¿Quieres convertirme en un asesino? ¿Y si es un niño y si quiere respuestas, ¿qué harás entonces? No cuentes conmigo, Asu. No podemos ser familia. Yo no puedo hacerlo. No puedo ser amable con nadie mientras yo me odie tanto. No puedo ser justo. No puedo tomar más responsabilidades de las que tengo en este momento. No sabemos a dónde vamos. Por ahora solo estamos en un viaje pasajero juntos. No sabemos cuál es el destino final. Yo tampoco sé a dónde voy. Entonces, no sueñes conmigo y una familia. Deberías estar preparada para esto. Está bien. Entonces lo haré mañana. Mañana terminaré con esto. Sí, lo haré. Gracias por ver el video.